Soy Fernando Belauzarán y leo Gluck porque es un medio abierto, plural y crítico. Te invito a hacer lo mismo. A mí me gusta Gluck porque es diferente, porque es fresco, porque siempre tienes la nota del día, lo que no vas a encontrar es violencia. En momentos como este, lugares tan plurales como Gluck nos ayudan a encontrar posturas diversas y sobre todo diversos puntos de vista conviviendo en un mismo espacio, no nada más de México sino de todo el mundo. Por eso me gusta Gluck. A mí me encanta visitar Gluck MX porque siempre tienen la información precisa y adecuada al momento. Todo lo que se está comentando en redes sociales, en internet, ya sea política o entretenimiento o memes o videos, Gluck MX me permite estar informado de absolutamente todo en un solo clic. Gluck MX. Gluck MX. Gluck MX. Gluck MX. Gluck MX. Gluck MX. Gluck MX.